Tengo material para hacer figuras de foam. Tengo bloques de 4, 4 por 10, 4 por 12 y 12 pulgadas de grueso. Si alguien está interesado y tiene la C&C para cortarlo, tengo eso. Tengo mucho. Me encuentro en los baños California. Mi teléfono 408-661-3436. A todos aquellos que hacen las esculturas bien bonitas o tienen la máquina o saben trabajar el foam. Pues aquí está todo ese. Y se va a quitar todo ese de allá arriba todavía. Va a haber mucho. Pero los bloques son grandes. 4 por 10 y 12 pulgadas de grueso. Nos encontramos en los baños California. 840 H Street, los baños California. 408-661-3436. O gente que quiere hacer figuras, que hace piñatas y eso, que lo corta en el monito. Ahí tengo como de una pulgada, dos pulgadas también. Hay bastante. Mucho, mucho hay. Llámenos. 408-661-3436. En los baños. Hay bastante. Hasta que se acabe. Tenemos también pedacería para los que hacen cosas pequeñas, dibujos o cosas así. Mucho. Ahí hay más. De 4 pulgadas de grueso. Y 4 de ancho por 10 y 12 pies de largo. Así que, llámenos. O si necesitan pedazos pequeños para algún proyecto, ahí están los pequeños. O bloquezones. 408-661-3436. Los baños California.